Hoy vengo a hablarles sobre un síndrome que es endémico en nuestra Argentina, que es el síndrome urémico hemolítico, también conocido con las siglas SUH. Ustedes se preguntarán qué es esta enfermedad. Esta enfermedad es generada por una bacteria que se llama E. coli, que afecta principalmente a los niños menores de 5 años, pero hemos visto casos hasta los 9 años. ¿Y qué genera esta bacteria? Puede generar diarrea con sangre, palidez, llanto, convulsiones, que el niño orine poco, y puede dejar secuelas de por vida, daño renal, hipertensión e incluso llevarnos a la muerte. ¿Cómo se contagia? De aguas o alimentos contaminados o mal cocidos, especialmente la carne picada y la hamburguesa. Por eso los niños hasta los 9 años no deberían consumir las carnes picadas. Y muchos me preguntan, doctora Florencia, ¿por qué es esto? Yo les explico lo siguiente. Cuando uno tiene el trozo, el pedazo de carne, por el manejo de la carne, está rodeada de esa carne de bacterias. Si uno la pone en el horno, esas bacterias se eliminan. ¿Qué pasa? Cuando uno agarra ese pedazo de carne y lo procesa, lo hace carne picada, esas bacterias ingresan a la carne picada y encuentran ahí el medio divino ideal para crecer y proliferarse. Ni hablar esas carnes picadas que uno encuentra en bandejas. Entonces ahí está chocha la bacteria creciendo y es el foco más probable donde encontremos esta bacteria. Y me dicen, ¿y si la cocino bien? No hay manera de saber, porque a veces la bacteria se aloja en esos globulitos de la carne y es muy difícil llegar a una cocción homogénea y que uno puede limitar mediante la cocción, puede eliminar totalmente la bacteria. Entonces, en los chicos, hasta los 5, y muchos hablan hasta los 9 años, no deberían consumir carne picada. ¿De qué otra manera se puede contagiar esta enfermedad? Con leche, no pasteurizada o cuando los lácteos pierden la cadena de frío. Con manos contaminadas, lo que siempre decimos, antes de comer, antes de preparar la comida, debemos higienizarlo en las manos. Y lo otro es cuando hay contaminación cruzada en la cocina, entre los crudos y lo que ya tiene cocción. ¿Qué es esto? Yo debo tener una tabla y un cuchillo para manejar los crudos, carne cruda, y una tabla, cuchillo y demás, con lo que es alimentos que nos llevan cocción o lo que ya metimos en el horno, lo que ya cocinamos. Entonces, es importante separar estos alimentos y también tener cuidado en la heladera. Porque a veces, si yo tengo, por ejemplo, una ensalada y arriba guardo, por ejemplo, una carne y está chorreando el jugo de la carne, ahí se me contamina. Entonces, siempre lo que es carne es tratar de guardar en los estantes inferiores y con bandejas para que no chorree. Y el otro, frecuentemente, el foco de contagio es bañarse en aguas contaminadas, en el río u otro tipo de aguas contaminadas, donde flota esa bacteria. Obviamente, el chico mete la cabeza, se zambulle, se sumerge y, obviamente, de esa manera puede contagiarse esta bacteria. Entonces, repasemos la manera de prevenir. Cocinamos bien las carnes, ofrecer solo lácteos pasteurizados o hervidos, no dar carne picada a menores de 5 años, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, antes de comer y después de ir al baño, lavarse las manos después de tocar los animalitos, nuestros animales domésticos, evitar el contacto de carne cruda y lavar utensilios, utilizar agua potable, lavar verduras crudas bien y nunca bañarnos en agua contaminada. Ante los síntomas de diarrea con sangre, cuando el niño orina poco, ante síntomas de fiebre, no dudes en consultar siempre con tu médico o pediatra de cabecera. Bueno, los espero en otro podcast. Mi nombre es María Florencia Barril, pediatra, especialista en pediatría, matrícula nacional 116.490, dudas, comentarios, flarenciabarril.com.ar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.